Música Y bien amigos de Magallanes TV, una sorpresa, Amalio Díaz ya se encuentra en el Clubhouse de Navegantes del Magallanes Bueno Amalio, bienvenido a Venezuela, sabemos de tu buen momento que estuviste con Lone Island en Liga Independiente Primero háblanos de que estuviste haciendo, de como lo fuiste llevando este año con Patos de Lone Island Bueno, le agradecido, le di gracias a Dios por esta buena temporada que tuve con Lone Island Tuvo un rol de preparador y a la vez cerrador, ya cuando el cerrador no podía hacer el trabajo Pues ya llevaba dos días corrido lanzando, o sea ahí hacía el trabajo de cerrador ¿Queron subcampeones, cierto? Si, quedamos subcampeones, perdimos en las finales Fíjate Amalio que el año pasado se te echó mucho de menos Acá en el equipo, la fanática también preguntaba mucho por Amalio Díaz Bueno, si, de verdad el año pasado cosas familiares, mi esposa se salió embarazada Tuvimos un bebé hermoso, gracias a Dios, incluso los traje conmigo, están acá conmigo Muy pronto los va a conocer, por cierto Y bueno, eso fue prácticamente yo no venir acá a la razón ¿Qué estuviste además trabajando antes de llegar a Venezuela? ¿En qué tuviste enfocando tu trabajo? Estuve trabajando en el cambio, prácticamente, ya que los demás pitchers los domino Y el cambio es algo que me ha favorecido por los bateadores zurdos Es lo que he estado trabajando prácticamente desde que empecé con los Long Island Y lo que traigo a trabajo acá Amalio, estás aquí en el José Pérez Colmenares Ya te veíamos trabajando con el resto de los pitchers junto al coach Roberto Espinosa ¿Qué estuviste haciendo específicamente? Bueno, como yo le dije que yo llegué ya a Red y Activo Pues yo estaba soltando y apenas duró una semana sin pichar prácticamente Lo que estuve era soltando y yo le expliqué mi situación Que no había terminado en las finales Y ya cuando llegué a casa duró una semana sin hacer nada Y solo soltar y ya él me puso a hacer un bullpen ¿Cómo estuvo ese bullpen? ¿Cuántos picheos? De 20 picheos y ya el lunes, con el favor de Dios, estoy lanzando los bateadores y ya ready para la pelea O sea, que podemos sacar cuenta de que vas a ser incluido en el roster de la tercera semana Sí, digamos que sí prácticamente, dependiendo de lo que diga el manager y el pitching coach ¿Qué tal? ¿Cómo conseguiste el ambiente dentro del dogout hoy? Bien, muy bien, muchas caras nuevas Muchas caras nuevas, pero sigue siendo lo mismo en familia El conjunto en familia, siguen los muchachos echando bromas De verdad me dijeron que me extrañaba Mario Lizón, Goyito como le hice uno Rodney, ahora está Tabata y otros jugadores más Y sí, bueno, sigue el mismo ambiente, el mismo carisma dentro del club ¿Estuviste haciéndole seguimiento al equipo el año pasado, Amale? Sí, por supuesto, yo siempre, incluso este año también Yo siempre le he escrito a la directiva, al señor Ferrari Le he escrito mucho a ellos, a informarme cómo están los equipos He escrito a... ¿Cómo se llama? No, Nelson, el otro A Chuy, le he escrito a Chuy Y él me ha informado un poco sobre cómo va el equipo Cómo hemos empezado, quién se iba a incorporar, quién venía Estuve en eso, persiguiendo el equipo El mayor de los éxitos en esta nueva temporada con Magallanes Y tu mensaje final a las fanaticadas Bueno, muchas gracias, he sido contigo Un saludo a todas las fanaticadas de aquí De Valencia, de Venezuela Y Amalia Díaz está aquí Amalia Díaz en la casa ¿Por dónde? Por Magallanes TV